Soria tiene mucho que ver en los resultados obtenidos en el informe PISA a nivel regional. Castilla y León se sitúa como la primera comunidad autónoma del país en los resultados escolares. Tres centros de la provincia de Soria han participado en estas pruebas y ahora el éxito se comparte. Pues el trabajo, aseguran, ha sido de profesores, alumnos y familia. El punto fundamental de todo este éxito radica en las familias, en el interés que tienen las familias, la atención y la dedicación a sus hijos. En Castilla y León y en Soria, fundamentalmente, la mentalidad de la sociedad tiende a que la enseñanza sea un tema capital. Nuestra comunidad ocupa el séptimo lugar en el ranking mundial. Bienvenidos, ¿qué tal? Es miércoles 7 de diciembre. Les contamos toda la actualidad del día en los próximos minutos. El gobierno sube los impuestos en el alcohol y el tabaco y se plantea incrementar el gravamen en las bebidas carbonatadas y azucaradas para luchar contra la obesidad. El sector hostelero piensa que la medida tiene un afán recaudatorio y asegura que sobre el cliente repercutirá toda la medida. Una presa como solución a los problemas de abastecimiento de agua en la zona de tierras altas. Esa es la demanda del alcalde de San Pedro Manrique. Ha recordado que se trata de una reivindicación histórica. Sabe que es una petición ambiciosa y por ello, mientras se consigue, pide una solución provisional. La construcción de un depósito de agua. En los deportes Jornada Negra la disputa de ayer para los equipos sorianos de la tercera división. Todos perdieron. En Luxama en casa ante la Bañeza, en San José, en el campo del Virgen del Camino, en Numacia, en la ciudad del fútbol ante el Zamora y en Almazán, en Segovia ante la gimnástica. Luego vemos los goles de los partidos de Numacia-Bella-Mazán. Todo parece indicar que la semana va a terminar con tiempo estable. Aún quedarán algunas nubes, pero en principio veremos el sol durante estos próximos días y también el fin de semana. Las temperaturas se situarán entre los 12 grados de máxima y los 0 de mínima. La subida del salario mínimo interprofesional, el acuerdo en educación o la modificación del techo de gasto para las comunidades autónomas son algunas de las cuestiones que Javier Antón, diputado socialista por Soria, ha querido poner sobre la mesa. Asegura que son medidas impulsadas por su partido que revertirán en la mejora de las condiciones de vida de los sorianos. Además, Antón también se ha referido a la reforma de la Constitución como algo necesario. Cree que en ella se debería asegurar la solidaridad interterritorial para compensar desigualdades. Si por algo tiene que luchar esta provincia y sobre todo provincias pequeñas como Soria es en la solidaridad, la corresponsabilidad y en la representación de la misma. Cualquier modificación que se produzca de la Constitución no puede poner en riesgo esas compensaciones. Es más, tendría que garantizar de alguna forma que las comunidades ricas, las provincias ricas, comparten la situación que tienen problemas como la nuestra en temas de despoblación, etc. Y Castilla y León obtienen resultados excelentes en el informe PISA. Tanto es así que nuestra comunidad ocupa el séptimo puesto a nivel mundial. Y dentro de la comunidad, Soria vuelve a ser una de las provincias que sube la media. Hoy, precisamente en el regreso a las aulas de los estudiantes, la comunidad educativa ha celebrado este logro. El Ayuntamiento de Soria, con el ánimo de mejorar la promoción turística de la ciudad, se ha inmerso en un importante proyecto web que incluye app para iOS y Android. Puede verse en cualquier dispositivo, está conectada a las principales redes sociales, una web y app turística a la altura del rico patrimonio natural, cultural, gastronómico y monumental de la ciudad de Soria. Soria tiene mucho que ver en ese informe PISA y en esos buenos resultados. Resultados que se comparten entre toda la comunidad educativa porque este reconocimiento, aseguran, es parte y esfuerzo de todos. Soria es, por cierto, un referente en este sentido y son ya varios años los que se lleva hablando de un buen trabajo en materia de educación. Ahora Castilla y León muestran estos resultados y sitúan a la región en el séptimo lugar mundial, por encima de países como Holanda, Alemania, Suiza o también Reino Unido. Se alcanzan niveles de excelencia en materias como ciencias y habilidad lectora. Tres centros de la provincia de Soria han participado en este estudio que de nuevo vuelve a certificar el trabajo bien hecho. Castilla y León es la primera comunidad autónoma de España en cuanto a los resultados de este informe PISA y Soria aporta una parte importante. El punto fundamental de todo este éxito radica en las familias, en el interés que tienen las familias, la atención y la dedicación a sus hijos y al tema de la enseñanza. Toda la comunidad educativa debe reconfortar este esfuerzo que no queda aquí. Hay ganas de seguir mejorando. Debemos seguir por esta línea y yo creo que siguiendo por esta línea los resultados seguramente incluso pueden mejorar. En el futuro yo creo que podrían mejorar. El informe examina en determinadas competencias a los alumnos de 15 años. Los resultados excelentes se logran en materias como ciencias y lectura. Se centra en algunos tipos concretos, en algunas materias concretas. Por ejemplo en la comprensión lectora, en las habilidades en matemáticas y en ciencias fundamentalmente. Esos aspectos sí se analizan, pero no se tienen en cuenta otros que también serían importantes tratar. Esperan que en el próximo informe la comunidad y la provincia vuelvan a celebrar este éxito. El sector hostelero mira con recelo la reforma fiscal que ha aprobado el gobierno. En ella se fijan subidas de impuestos en bebidas alcohólicas y tabaco. Otro tipo de bebidas como las carbonatadas y azucaradas también podrían contar con un incremento en sus impuestos. La justificación del gobierno de España ante la subida de impuestos en bebidas alcohólicas y tabaco es la de acercar la recaudación a la media de los países de la Unión Europea. Pero el sector hostelero en Soriano lo comparte y cree que supondrá una losa más para la economía. El sector de la hostelería no es una buena noticia, desde luego, porque ya el consumo no es muy bollante, entonces otro impuesto más nos hará subir los precios. Y de cara a la venta del consumo y el consumidor, pues no es favorable, desde luego. No estamos en el mejor momento para realizar una subida porque al fin y al cabo, si al sector de la hostelería se les sube, al final hay que repercutirlo al precio de venda al cliente. Y de lo que se trata, supuestamente, es de reactivar de nuevo el consumo y tener un mayor consumo que ayuda a generar tantos puestos de trabajo como más riqueza en ese sentido. Un 5% es lo que subirán los impuestos del alcohol, aunque de momento se libran la cerveza y el vino. Sí que se maneja un proyecto de ley que grabaría sobre las bebidas carbonatadas y azucaradas. En la calle los consumidores orianos miran cómo esa subida puede afectar también a sus bolsillos. Pero yo no creo que la gente vaya a dejar de ir a los bares, así en general. Yo sí que creo que puede afectar, por lo menos no acudir tan habitualmente a los bares. Yo soy fumadora, pero vamos, es que si siguen así, trabajo no nos dan. O sea, o fumas o comes. O sea, habrá que dejarlo. Un 2,5% es la subida del tabaco que permitiría, según el gobierno, adecuar la tributación a la que recomienda la Unión Europea. Óscar García, el cocinero soriano recientemente distinguido con una estrella Michelin, ofrecerá una ponencia en Madrid Fusión el próximo mes de enero. Será en la sala polipomenente del Congreso. García estará en el evento de la mano de la Diputación Provincial, que tendrá su propio stand. Este lugar estará disponible también para todas las empresas a la alimentación de la provincia. Madrid Fusión llega a la decimoquinta edición, convertido en todo un foco de atracción de los mejores cocineros de todo el país. ¡Malísimo, ni lo probéis! Ni te la imaginas, estás en la gloria, camino y memoria, que dejan la huella que lleva hasta Soria. Ni te la imaginas, ni te la imaginas. Y crece el número de visitas a la provincia de Soria en casi 10.000 personas respecto al mismo periodo del año anterior. Las oficinas de turismo de la provincia registraron 239.000 consultas entre los meses de enero y noviembre, lo que supuso un 4,71% más que el pasado 2015. Los municipios que más han aumentado el número de visitas han sido San Esteban de Gormaz y San Pedro Malrique. El crecimiento del turismo en la provincia es progresivo y es que el número de atenciones a visitantes se ha incrementado un 24,31% en los últimos cinco años. Y el Acebo es un motor económico para el municipio de Arevalo de la Sierra. Con más de 200 hectáreas en explotación, este bosque de cuento es el más grande de este tipo en Europa. Muchos centros y adornos navideños de todo el país con las características bolitas rojas tienen origen soriano. El Acebal de Garagüeta es una fuente de riqueza para la pequeña localidad de Arevalo de la Sierra y los pueblos aledaños. En estas fechas, cuando estas plantas ofrecen su mayor belleza, las podas pueden llegar a producir hasta un tope autorizado de 18.000 kilos al año. Para el ayuntamiento y los vecinos los ingresos están en unos 30.000 euros. Por un lado está el turismo, que en esta época del año las casas rurales y restaurantes de la zona están llenos y por otra parte con las podas que se realizan al monte, lo aprovechamos para la elaboración de centros artesanales. Además, una empresa privada, el Acebarillo, formada por nueve socios, comercializa todo tipo de adornos como ramas, centros o guirnaldas y mantiene la actividad relacionada con este ornamento a lo largo de todo el año. Porque no solo nos dedicamos a la elaboración de artesanías con acebo, que eso digamos que es muy temporal, sino que también hacemos rutas guiadas por el monte y gestionamos la casa del parque, que es el centro de interpretación dedicado al Acebal. Estos días Garagüeta, con una extensión total de 400 hectáreas, es un ir y venir constante de visitantes que buscan un lugar único donde realizar también rutas. Esto es una maravilla, no solamente por el Acebo, sino por todo. Este Acebal vale la pena perderse por él porque es estupendo. Garagüeta es un ejemplo de alternativa económica para el deshabitado medio rural que a base de trabajo y explotar un recurso anteresidual, se está haciendo a pasos agigantados un hueco en el mercado ornamental nacional, además de ser un foco de atracción turística. Seguimos en la provincia. Llangua se incorporará a la lista de los pueblos más bonitos de España en 2017. La armonía de su arquitectura, la estética de sus calles, la naturaleza y la orografía de la zona han hecho que pase a formar parte de esa exclusiva lista. El afán de los vecinos por mantenerlo en buenas condiciones es una de las claves para lograrlo. Llangua es un pequeño municipio de unos 45 habitantes, ubicado en las tierras altas sorianas, ha sido considerado como uno de los pueblos más bonitos de España. Los turistas también lo consideran así. Hemos pasado por el pueblo por la mañana y hemos vuelto a volverlo a ver. O sea que sí, sí, merece la pena en todos los sentidos. Siempre vienen buscando tranquilidad, paz y aquí encuentran, hay sitios que visitar, siempre están preguntando. Su arquitectura, su conjunto histórico y sus vestigios medievales hacen que el municipio conserve un encanto especial. El hecho del aislamiento de las tierras altas hace que de alguna manera tenga como más valor el que se mantenga un pueblo en el estado en el que está este. Pues porque mantiene una arquitectura con armonía, la madera, la piedra y está muy bien cuidado. Mantener el pueblo en buenas condiciones es difícil, más aún si tenemos en cuenta la progresiva pérdida de población. Por ello, desde su ayuntamiento intenta luchar contra ese problema. Es difícil, es difícil porque nosotros hemos tenido muchas familias, muchísimas, y claro, pero hemos tenido muchos problemas. Ahora, yo opino que hay que seguir traiendo familias porque alguna cuaja. Gracias a su belleza, Llanguas pasará a formar parte de la lista de los pueblos más bonitos de España. Por el momento, solo 44 localidades forman parte de esa exclusiva lista y recordemos que una de ellas es Medinaceli. La creación de un pantano en tierras altas solucionaría los problemas de abastecimiento de agua que San Pedro Manrique lleva arrastrando más de 20 años. Lucharán por conseguir que se lleve a cabo el proyecto, pero mientras tanto buscan una solución alternativa. Se trata de un problema histórico. Todos los años el ayuntamiento de San Pedro Manrique gasta unos 50.000 euros en abastecer al pueblo de agua con cisternas. Piden una solución definitiva que ya se contempló hace unos 26 años, la construcción de un pantano. Está aprobado, que de hecho hay, que yo sepa porque estuve hace ocho meses en el Senado, pues una moción a los presupuestos, un millón de euros aprobado para la adjudicación porque cumple todos los requisitos legales y formales para su ejecución. Entiendo que lo que obliga o lo que procede por ética y por estética, pues que haya voluntad real de poner en marcha esa obra y en plan acuciante, o sea, con medidas extraordinarias para que sea rápido. En total el coste del proyecto ascendería a 6 millones de euros y el alcalde de San Pedro seguirá insistiendo para que el ministerio solucione su problema. Saben que es un proyecto ambicioso y que puede tardar tiempo. Mientras tanto piden una solución provisional. Hacer un, vamos a llamarle un depósito pulmón, con una capacidad, porque son conscientes y saben, porque yo les he pasado datos, de cuál es la importante cantidad de agua que se gasta en este pueblo, porque han estado viniendo todos, todos los días desde julio seis cisternas diarias. Un depósito de agua que espera pueda construirse con la colaboración de las diferentes administraciones. De hecho, Diputación ya se ha comprometido a estudiar el asunto para intentar darle una salida lo antes posible. Y el Monte Balonsadero ha acogido estos días un concurso de caza práctica sobre becadas que ha congregado algunos de los perros de los mejores de raza británica y continental. El objetivo es la mejora genética encaminada a que cada vez cacen mejor y de forma más especializada. Se llama Dendaberri Obama y es el actual campeón europeo de caza práctica en montaña. Este es uno de los ejemplares que han participado estos días en Soria en el concurso organizado por el SETER Club de España. El vencedor en cada modalidad adquiere el llamado certificado de actitud de campeonato de trabajo. De lograr cuatro de estos certificados a lo largo de su vida, el animal es considerado apto para la mejora genética que es de lo que se trata. El SETER cada vez sea mejor para la caza, para que después el cazador base, que es nuestra finalidad, obtenga con mucha más facilidad perros que naturalmente y por genética le sirvan para su uso, para el deporte suyo que es la caza. El monte balonsadero cercano a la capital soriana ha acogido estos días concursos de SETER pero también de otras razas como pointers o dracos. Este entorno natural privilegiado ya ha sido escenario años atrás de dos campeonatos de Europa y por lo tanto es apreciado internacionalmente. Y que cuando han venido siete o ocho países, Serbia, Grecia, Croacia, Italia, nosotros viajamos, lógicamente ahora estamos en casa, pero nosotros viajamos a esos sitios para competir también, todo el mundo habla de Soria, Soria, el monte balonsadero para realizar el campeonato de Europa. Este es un lugar idílico para hacer esta prueba. Normalmente la prueba de Soria es la última valedera para el europeo. Este año el trofeo continental disputado en Grecia se adelantó lo que ha restado afluencia a esta cita a la que de todas formas han llegado cazadores de todo el país, fundamentalmente de la zona norte de la península. Y llegamos ahora al tiempo de deportes. Intensa sesión de trabajo de Numacia esta mañana en el anexo de los pajaritos para preparar el partido ante el lugo del próximo domingo. La victoria frente a la Almería ha devuelto cierta tranquilidad al vestuario. Ahora por delante está el reto de ganar el primer partido fuera de casa. La semana posterior a una victoria suele aportar tranquilidad a un vestuario y más cuando en casos como el Numancia esto supone abandonar los puestos de defenso. Lo que nos ha pasado es para aprender, eso es para aprender y yo prefiero que nos haya pasado ahora, que nos pase después. Ahora el equipo ya está más concentrado, ya sabe lo que tiene que corregir y por dónde dar. Alex Cayens confía en que los últimos resultados, sobre todo en los pajaritos, confirmen un cambio de tendencia en la dinámica del equipo que les haga lograr el objetivo de sumar la primera victoria de la temporada, que además supondría sumar dos triunfos consecutivos. Algo inédito esta campaña. Todos los partidos son distintos, todos nos son iguales y a ver si sacamos los puntos allá. Sí, 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 la verdad que nos está complicando, pero tenemos que cambiar eso. Si queremos mirar más adelante, tenemos que cambiarlo. La peor noticia es la baja de Unai Medina, que con una lesión muscular se perderá los dos partidos que restan de este año. Tampoco viajará Lugo por lesión pedraza aún no recuperado. El tercer jugador que no extra en el Ángel Carro es el cáncerbero Aitor Fernández, que deberá cumplir su segundo partido de sanción. El Día de Soria. Por tan solo dos euros, llévate El Día de Soria, la revista femenina mía, el suplemento magazine y el periódico deportivo AS. La oferta editorial más completa del momento. Todos los domingos en tu kiosco. Recuerda, cada domingo, El Día de Soria, tu periódico. Y les hablamos a continuación de la 17ª jornada del Grupo Octavo de la 3ª División. El Numancia B no tuvo opción ante Zamora. Un gol trempanero y el mayor control del partido fueron suficientes para que los visitantes se llevaran con comodidad los tres puntos. Día para olvidar para el Numancia B que sin realizar un partido horrible se vio superado claramente por el Zamora que no perdió el control del partido en ningún momento. La jugada clave llegó muy pronto en el minuto 2 cuando el central Pistu cabeceó con comodidad al fondo de las mallas para adelantar a los suyos. Dos minutos después, Bin que tuvo el empate pero no estuvo acertado. A partir de ese momento, el Zamora supo llevar el partido a su terreno y sometió a su rival a base de control y buen posicionamiento. El filial, sin apenas respuesta, vio cómo se fue muriendo la primera parte. En la segunda, más de lo mismo. Apenas hubo ocasiones locales salvo disparos de falta sin peligro. El Zamora mataría el partido en el 28 con el tanto de Iñaki que anda más vivo que la zaga local. Con equipos como el Zamora, uno de los equipos que ya va a estar en playoff, nuestro juego tiene que pasar por no conceder y cuando prácticamente minutos dos de partido ya nos vemos con un gol en contra, la verdad que el factor anímico de los chavales, un equipo muy jovencito, nos está costando mucho levantar. El filial lo intentó como en esta ocasión de Borja pero pudo llegar incluso el tercero visitante si el palo no hubiera repelido el disparo. Al final, derrota del equipo soriano que de alguna manera sigue pagando su inexperiencia y más ante equipos del potencial del Zamora. Y derrotas impaleativos del Almazán en Segovia ante la gimnástica. El equipo local, según reflejó el marcador de 4 a 0, fue superior. Primer tropizo de los sorianos desde que Diego Rojas se hiciera cargo del banquillo. El partido no tuvo demasiada historia aunque el Almazán lo intentó. Dani Arribas de cabeza a saque de córner hizo el primero al cuarto de hora. A partir de ese momento los azulgranas se asentaron aún más hasta que Ferran, antes del descanso, marcó el segundo elevando la pelota con habilidad por encima del portero visitante. En la segunda parte más de lo mismo. El partido se decantó definitivamente con el penalti señalado en el área aznamantina. Dani Calleja transformaría la pena máxima haciendo la ventaja insalvable para el Almazán. Berrocal de un buen cabezazo redondearía la tarde para la gimnástica. Justa victoria a Segovia. La verdad que es un equipo que juega muy bien al fútbol, está haciendo las cosas muy bien. Yo creo que a nivel de la categoría está un peldaño por encima de todos los demás. Tarde negra por lo tanto para el Almazán que tras esta jornada jugada en el Día de la Constitución, que también se les ha atragantado a los otros tres equipos sorianos, se sitúa 15º con 19 puntos, los mismos que Uxama y Numancia B que les antecede en la clasificación. El San José cae al penúltimo puesto. Y dejamos ahí la información deportiva y seguimos con más temas. Vamos a terminar la semana tranquila. El Sol también nos va a acompañar durante el fin de semana. Las temperaturas siguen en líneas generales rondando los mismos valores. Sobre los 11 en las máximas y los 12 en las mínimas. No hay muchos cambios estos días. La semana se presenta tranquila como se puede ver. En la zona sur mañana o jueves disfrutarán del sol y apenas contarán con nubes. Aún así las temperaturas se notarán un poco más bajas. Las máximas se quedarán rondando los 9 positivos y las mínimas sobre los mismos valores. Por Almazán quizás amanezcan con algunas nubes y nieblas que se abrirán según pasen las horas y darán paso como hemos dicho a una jornada también con tiempo tranquilo. Las temperaturas entre los 10 de máxima y los 2 de mínima. Por Berlanga tendrán menos nubes a primeras horas y el día en líneas generales este jueves festivo contará con tiempo tranquilo. Temperaturas entre 10 de máxima y 3 de mínima. Nos vamos hasta el Burgos de Osmaís en Esteban de Gormaz. Allí también se pueden registrar algunas nieblas a primeras horas del día. Pero también levantarán para dejar una jornada soleada con temperaturas entre los 13 de máxima y el grado positivo de mínima. Hacia Pinares tiempo despejado a primeras horas y previsión de sol para el resto del día. Sin embargo las temperaturas serán diferentes. Por ejemplo en San Leonardo nos encontraremos valores entre los 10 de máxima y los 2 de mínima. Hacia el centro de la provincia podríamos encontrarnos con algunas nubes a primeras horas. Pero en líneas generales el tiempo será muy estable. Con valores entre los 8 y los 2 grados. Por el Moncayo no contarán con ninguna complicación y el sol parece que lo verán desde primeras horas. Las temperaturas no cambian mucho con respecto a las del resto de la provincia. Máximas de 9 grados y mínimas sobre los 2. Por tierras altas nos encontraremos pocos cambios. Cielos despejados desde primeras horas y temperaturas entre los 10 de máxima y el grado positivo de mínima. El viernes podría arrancar con algo más de nubosidad pero no traerá en principio inestabilidad. Parece que el fin de semana se presenta con tiempo tranquilo y con temperaturas que rondarán los 12 grados en las máximas y el grado positivo en las mínimas. El 13 de diciembre gala de premios Promecal Soria a partir de las 8 y media en el Palacio de la Audiencia. Promecal premia los mejores del año en valores empresariales, culturales, humanos, deportivos y en pueblo ejemplar. Una gala que contará con la actuación de Gemelliers, Diego Martín, la Soriana Mara Rowe y Ana Mena. Retira tu invitación en nuestras instalaciones o llama al número de teléfono 975 23 92 00. Y es el momento de la despedida, dejamos aquí nuestro tiempo de noticias, pero hoy lo hacemos con la obra que se puede contemplar durante estos días en la Galería de Arte de Luis Alberto Romero. Hasta Soria llegan los trazos de Marina Olaya, paisajes urbanos, siluetas, bodegones, todo ello representado a través del expresionismo. El cromatismo y el colorido de sus cuadros reflejan la esencia del artista. Con la muestra de Marina Olaya les dejamos hoy. Gracias por su compañía y que tengan un buen día. Gracias por ver el video.